Hola que tal, estamos de regreso en Splatoon Vamos a jugar, vamos a la tercera parte de esta cosa Dije que ya había terminado, pero bueno Aquí tiene una tercera parte Hice un dibujo Porque me lo pidieron, Oscar Cruz me lo pidió Me pidió un dibujito Ahí está, me dejaré que vayas al pasado Tal como dijo yo, no se me había ocurrido nada de hecho Pero quedó muy bien, ¿no? No se ve mucho, ni mucho, ni mucho, pero ahí está Vamos, a ver, ¿qué dice esto? Cuanto de paz Dini Dini Vamos allá Vamos a hacer otra vez Otra vez Ahí está que equipo más quería ser de los populares te gusta apoyar a latina no hay pedo no hay peso 15 16 40 42 así me pasó hace rato que ando jugando en nuestro equipo yo era el único de nivel 42 los demás eran de nivel 10 15 8 y nos dieron una rastriza tan enfrente de nosotros tuve que quitarlos y yo así para que pasaran mis compañeros yo era el que mandaba una vez perdimos y fui el que el que ganó más puntos de toda la partida de los 10 de los 8 que había ganado más puntos en pintado y había matado más tan chino más 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 El jugador básico. Que pendejo. Que salga de perro. ¿Dónde está el dibujo? Aquí todavía no he visto los dibujos. Ay cabrón, no he visto dónde bajó. Ah, en serio. No me acuerdo de haber visto lo del otro equipo. No sé qué se le iba a acabar. No sé qué se le iba a acabar. Ay no manches que lo maté con él. Ay no. Tarde en dar la vuelta. Ay no. Quedan entintados aparte. Ay. Te alcanzé a matar dos. No, no, no. Mal, mal, mal. Dinosaurios contra robots. Dinosaurios contra robots. Tira. 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 Seguimos los de nivel 40, los de nivel 40 jamás eran 22 Nene, 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 ay dios Espero que les haya gustado el dibujito ese Recuerden que pueden ver en mi versión, ahí también hay muchos dibujos, muchos, 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 muchos dibujos 35, 36, 40, 42 Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahorita hay más lag que en la mañana En la mañana estaba jugando y no se notaba, no había lag, bueno, no se notaba el lag 31, 31, 32, 42, no hay problema Rivales, esperando, rivales Pero es obvio, obvio, obvio que este Splatfest como los anteriores los va a ganar más En popularidad vamos a ganar nosotros Pero en batallas Y el Splatfest se lo va a llevar Mar ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, sí, por la popularidad hay muchas personas Tratando pelear contra los poquitos que hay Es como ese capítulo de los Simpsons donde se explicaba al señor Peleanos que tenía tantas enfermedades que tapaban la entrada Algo así Pero con el equipo popular en la puerta Tratando de pelear con... No, 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 no Va a ser tenejado Territorial en tinta más que el rival ¿Dónde está mi dibujito? ¿Dónde está mi dibujito? ¿Dónde está mi dibujito? ¿Dónde está mi dibujito? ¡Ahí está! ¡Ay Dios mío! Lo bueno es que esa arma toque con el piso Cuando fuera hacia abajo Es que hay una ventaja ahí Yo quería dar mi dibujito Vamos a dar mi dibujito ¡Ay Dios mío! De asmea, de asmea Pero si van a ser pro No No te uno ¡Ah lo mataron! ¡Ay mataron! No te uno ¡Ay mataron! 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 Creo que ganamos Creo Aunque lo Uh, ganamos Robots del futuro Que si otra prenda Otra prenda Así que vamos a cambiar de arma Voy a cobrar este Antes de que Me lo quiten Por perder Oh, si esta bonito Ah, como que esta Ah Si, si, ya Ya, ya, ya Eso no es algo Vamos a usar ahora Este 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 Lo mismo Que un rodillo Pero menos pro Solo más ágil Que diga Me gusta más este Que el rodillo Aunque se queda Mucho, mucho Muy rápido Sin tinta Ah, ya me acuerdo Para que me metí ahí Para que me salí tan bien Para cambiarme el zapato Y es del futuro Me dijo que Ah, no hay pedos Este Cámbito el zapato Acabamos este Vamos a usar este Vamos a usar este No, si vamos con este Entra ya Pasábamos Pasábamos Si, pasábamos Futuro 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 ¿Por qué no? No, ya Tres Estoy viendo Twitter No se me ocurre Ah, si hoy estrena Dragon Ball Super Último de La resurrección de Freezer Y en el Times Square De Japón De Este Pusieron una imagen Promocional Del anime Que se viene Ya lo mejor Y ahora sí Pusieron a ponerse Serios Como diría Goku Que después de Tres Ponerse serio Ya por fin Se pone serio Mi dinero Está al Equipo Pasado Ahora sí Entró Oh, Dios mío Si que se viene Lo bueno Solo a ponerse Serios En ese momento Esas Vamos a encontrar Enfrente de ti Ahí lleva Alantar Enfrente de la Ahí se ve bien bonito Se ve bien bonito En el mapa Ojalá pudieran ver En el mapa Se ve un corazón Ahí bien bonito Bien chul y hermoso Y nadie nos ha borrado Ah, qué bonito El otro no Ah, no me dejó hacer El un corazón Ah, ya lo borraron Malito Es que el equipo así Otra vez Me mató Ese cabrón Ok, ya tenemos Más la mitad Del escenario Me he pintado Son tus rollers Ah, qué pedo No, ahora no ¿Qué se hace? Falta un poco De color Me voy a caer encima Me voy a caer encima No, me lanzó Tinta Bueno, los tenemos Acorralados ahí Quien sabe por cuánto va a durar Y ya empezó a matar A todos Así que Ya le van a estar acorralados He matado Ya se viene febrero también Y en febrero se vienen cosas buenas Para ganar nada Seguimos con la misma Pero ya Van a salir varias cosas chidas Varias cosas esperadas Finales de De series De Series De sagas Sagas nuevas Bien pro A que demos de un lugar Pero soy pro Bueno Si no fuera por las conexiones Me echaría otra Pero ya Ya es todo Ahora sí Ya es la última parte Así que Espero que les haya gustado Estos tres pequeños videos De Splatoon Del Festival del Teñido Ahí está Estos son los pequeños tres videos Del Festival del Teñido Dijen su like Compartan favoritos Y solamente Que esperan por el canal Que esperan en este 2016 Hasta la próxima Bye